La implementación de la reforma laboral en segunda etapa que contempla a Quintana Roo arrancará el 3 de noviembre lo que será un mes más de lo que se tenía previsto luego de una reunión entre personas del consejo de coordinación es que de manera unánime determinaron extender la fecha pues se tenía planeado iniciar a principios de octubre dentro de este acuerdo se sumaron un total de 3 estados más en esta etapa este acuerdo se dio para hacer más óptima la entrada de los centros federales de coalición y el tribunal electoral durante este tiempo las entidades federativas deben realizar acciones necesarias para que a su vez los congresos locales realicen la declaratoria para el inicio de funciones Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social informó que Quintana Roo ya está listo para la entrada de la reforma laboral la reforma se basa en tres pilares principales nuevo sistema de justicia laboral libertad y democracia sindical centro federal de conciliación y registro laboral los estados contemplados para la segunda etapa de la reforma laboral son Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y por último Baja California Sur para Cancún Channel y Contrapunto Noticias Alejandro Estrada nos vemos en la próxima ¡Gracias!